El periodista Horacio Duque de Colombia con las fuerzas que están limándolo. A ver, como era predecible, los sectores de la ultraderecha que fueron desplazados del gobierno no se iban a quedar quietos desde el momento de la posesión del presidente. La ultraderecha es un bloque político, empresarial y mafioso y militar con mucho poder en Colombia a pesar de haber sido desplazada de la presidencia de la república y de que los sectores de izquierda y progresista hubiesen alcanzado una importante representación en el parlamento. Desde el momento de posesión, la campaña de sabotaje y de bloqueo político ha sido permanente, no obstante el presidente de manera muy hábil ha ido construyendo alianzas y las ha reconfigurado, lo que le permitió en un primer tramo aprobar una importante reforma tributaria que le va a garantizar al gobierno un recaudo de recursos que van a pagar los empresarios para darle soporte a la política social del gobierno y aprobar otras leyes muy importantes como la de la paz total que ha facilitado y permitido el diálogo y la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional con las guerrillas que se desprendieron del acuerdo del 2016 con Juan Manuel Santos y aún con los propios grupos paramilitares que en algunas zonas tienen influencia. Y se aprobaron otra serie de leyes y el presidente pues pudo ir adelantando unas medidas muy importantes como decapitar, digámoslo así, un bloque muy grande de oficiales del Ejército y de la Policía comprometidos claramente con el paramilitarismo y con los falsos positivos. Esta primera etapa, digámoslo así, ha llegado hasta los primeros semanas del 2023 cuando el presidente de la República dio un salto a proponerle al país y al Congreso de la República un bloque de reformas sociales antineoliberales en la salud manejada por poderosos gremios privados llamados empresas prestadoras de salud, la reforma laboral para recuperar los derechos de la clase trabajadora que habían sido diezmados por los gobiernos de Álvaro Uribe y de Santos y de Duque y una reforma pensional. Obviamente aquí se está enfrentando el presidente al núcleo más duro de las mafias gobernantes de Colombia, los que controlan la salud, los que se aprovechan de la contratación laboral sin ninguna garantía y los que manejan los fondos de pensiones que son recursos descomunales ubicados en la banca norteamericana. Eso obviamente le ha traído un mayor nivel de confrontación y de disputa al presidente. En medio de esa tormenta, el presidente hizo un cambio en el gabinete y ha ubicado en sectores estratégicos a personas pues obviamente más comprometidas con el proyecto del pacto histórico y con el proyecto del presidente de la república. Recientemente, en las últimas dos semanas, se ha desatado un escándalo a raíz de una confrontación entre el embajador de Colombia en Venezuela, el señor Benedetti, que involucró a la secretaria privada, el presidente de la república y pues la derecha ha desatado un gran escándalo que el presidente mismo ha caracterizado como un golpe blando que ya conocemos. Todo esto hace parte de las herramientas que tiene la ultraderecha donde obviamente está la guerra jurídica que adelanta el fiscal con un poder muy importante respaldado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por la Procuradora General de la Nación y por la gran prensa encabezada por Semana por un periódico muy tradicional que es El Tiempo, por la prensa regional que es muy poderosa, toda controlada por los bancos, los empresarios y los grandes conglomerados económicos El Tiempo de los Samper, ¿no? El Tiempo de los Samper Pues algunos han tratado de comparar todo este proceso que se ha desatado desde hace 10 días con lo que fue el proceso 8000 en la época de Ernesto Samper que también fue sometido a una gran presión y a una gran manipulación por la embajada americana y por los sectores militaristas que intentaron paralizar al gobierno y en alguna medida lo paralizaron ¿Qué es lo que no van a lograr ahora? Porque el presidente si inicialmente se replegó ha vuelto a retomar la iniciativa colocándose a la ofensiva con una convocatoria muy amplia con movilizaciones ciudadanas al frente de las cuales se colocó el presidente esta semana el día 7 de junio con una gran manifestación en Bogotá en la plaza de Bolívar y con movilizaciones en los principales centros urbanos de Colombia y enseguida el presidente se desplazó a La Habana para cerrar el tercer ciclo de diálogos y de conversaciones con el ejército de liberación nacional generando pues una gran expectativa porque se va a firmar un cese bilateral al fuego temporal por seis meses y eso es una cosa muy importante por las implicaciones que tienen no solamente los alivios humanitarios a la población en las zonas de mayor conflicto sino por la desmilitarización y por el propio reenfoque que debe darse en el manejo de la fuerza pública pues los sectores de ultraderecha están montando un escándalo sobre la inseguridad de los territorios porque el presidente ha obligado a la fuerza pública al ejército a quedarse en los batallones y en las guarniciones militares y la derecha está montando el escándalo de que eso ha disparado a la inseguridad cuando en realidad los estudios más objetivos están mostrando que la anterior cese bilateral al fuego que se firmó o que se acordó con las FARC ha traído bastante alivio a las regiones y a los territorios que han estado inmersos en la guerra entonces yo creo que estamos delante de un nuevo nivel de la guerra jurídica contra el presidente porque ayer uno de los oficiales de la policía más cercanos a la presidencia de la república antes de llegar a un indagatorio en la fiscalía a raíz de todos estos temas de Benedetti y de la secretaria del presidente se suicidó y el abogado de este oficial de la policía ha señalado que había sido sometido a una presión descomunal por parte de la fiscalía el presidente ha dicho que este oficial se suicidó y pues el tema sigue adelante no obstante el presidente está muy proactivo no lo han logrado inmovilizar porque hay algunas cosas del modelo de salud que quiere implementar que ya la ya los está ejecutando y está haciendo una convocatoria a los estudiantes universitarios para impulsar una gran reforma yo creo que eso era previsible es previsible esta disputa y esta confrontación con la ultraderecha obvio que es enemiga de cualquier cambio y de reformas que favorezcan los derechos de las mayorías del país pues de eso no hay que sorprenderse yo creo que el desafío consiste en tener mucha creatividad y en tener mucha capacidad política y mucha iniciativa política para sostener todo el programa que está incluido en el plan de desarrollo que se acaba de aprobar y en las distintas iniciativas del presidente y no dejarse enredar en las telarañas de montajes mediáticos como los que se han hecho en estos días no te olvides de la experiencia de Brasil que terminaron poniéndolo preso a Lula sin ninguna prueba lo tuvieron adentro y lo obligaron a quedar fuera de las elecciones para que perdiera su candidato muleto y no te olvides que estuvieron a punto de matar a Cristina nuestra presidenta que además la llenaron de causas improbables indemostrables etcétera etcétera y que no hay investigación sobre las que ni siquiera investigan como bien dice Nora Lafon ni siquiera investigan las causas y los que intentaron matarla y los que lo financiaron etcétera pero lo vemos activo a Petro lo vemos entero la verdad que estamos felices de que Colombia vaya alcanzando la paz porque la verdad que el tema de la paz es un tema central para Colombia solamente las tropas instaladas por los norteamericanos en Colombia lo único que han asegurado es que todo el tiempo se matara en forma paramilitar a todos los líderes salían en cada una de las alcaldías de las intendencias una cosa terrible así es yo creo que el presidente ha mostrado mucha habilidad y mucho talento para sortear estas tormentas y estas arremetidas de la ultraderecha él ha estado sereno tranquilo fue a La Habana y realmente el acuerdo que se acaba de firmar con el ELN en presencia del principal dirigente del ELN que es Antonio García y con el presidente de la república es otro baldado de agua fría para la ultraderecha obviamente tiene mayor carga política tiene una mayor carga política para que no distraigan al país con el tema este de Benedetti y de Sarabia que ya pasó con las acusaciones en el parlamento que es el encargado de hacer los procesos ¿podés explicar el tema ese en dos palabras? ¿el qué? ¿el acuerdo con el ELN? no lo que se ha sorteado ahora en el parlamento el tema de la secretaria el uribismo y la ultraderecha han presentado una acusación en la comisión de acusaciones que es el juez constitucional del presidente de la república ¿sí? han presentado allí una acusación por el ingreso de dinero de narcotráfico o de dinero de origen oscuro en la campaña electoral de Petro y bueno con cualquier otro mundo de acusaciones que se le ocurren a la derecha y que ellos asumen que son así pero pues la correlación de fuerzas en esa comisión no es tan favorable a la derecha la iniciativa la tiene el presidente de la república y yo creo que eso va a terminar en en cero en absolutamente nada aquí yo creo que la confrontación mayor se va a venir por la implementación de los acuerdos con el ELN por la mesa que se va a organizar con las FARC para dialogar y llegar a algunos acuerdos sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de la Amazonía y de los recursos ambientales de la Amazonía colombiana y obviamente el tema de reforma agraria y el tema de garantías y derechos políticos yo creo que ahí la derecha va a regresar a atacar con el tema de la seguridad y con el tema de que se le entregó el país al ELN lo otro yo creo que no tiene el calibre ni tiene la fuerza como para ir a golpear de manera contundente al presidente de la república porque todo eso hace parte de montajes y hace parte obviamente de las complicaciones que tiene la política porque el señor Benedetti es un político de Barranquilla en la costa caribe colombiana desde el principio dijimos nosotros le dijimos al propio Petro ese señor es una mala compañía pero pues la costa caribe es muy importante en todos estos procesos electorales colombianos y el presidente mantuvo esa alianza con esos sectores que son sectores que antes fueron uribistas y después santistas pero pues en política todas estas cosas son muy complicadas y el presidente en su momento mantuvo la alianza electoral con ellos pero yo no creo que ese tema vaya a adquirir mayor mayor nivel lo que si puede ser muy complejo es el tema de seguridad y la acción del fiscal y la acción de la procuradora para sabotear con sectores militares con sectores de las fuerzas armadas que están ahí agazapados en las brigadas militares cualquier intento de poner fin al conflicto con el ELN que lleva casi o más de 60 años yo creo que ese va a ser el tema central y ahora en adelante y el presidente obviamente va a usar nuevas facultades porque ustedes saben que el colombiano es un régimen presidencialista y él puede utilizar un poco de facultades para avanzar en sus reformas que generan mucha esperanza y que generan mucha ilusión en la gente Horacio Duque periodista colombiano un lujo que tuvimos en la mañana de Juan Domingo muchísimas gracias excelente el informe a ustedes muchas gracias y éxitos en todo su trabajo periodístico y político compañeros viva viva Colombia viva Argentina viva Latinoamérica viva Argentina y viva Cristina Quismo muchas gracias muy bien muy bien muchas gracias la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas